Hoy viajaremos hasta las grutas Patagonia Argentina para conocer uno de los animales más hermosos que existe en el mundo. Se trata ni más ni menos que la ballena franca austral. Pero ¿por qué hablo específicamente de las grutas? En este lugar hay un movimiento de mareas particular que diría que es casi único en el mundo. Lo que hace que cuando sube la marea las ballenas se acerquen a la costa. De esta manera uno los pueda ver directamente desde ahí. Pero lo más lindo de todo es que por ejemplo si ustedes se animan, si por ahí tienen un poco de dinero para poder hacer el avistaje de fauna. Les va a encantar porque las ballenas están muy cerca de las embarcaciones. Aparte son gomones, son digamos excursiones exclusivas. No hay muchas personas, creo que el cupo máximo va de 15 personas. Entonces esto es algo impresionante. Ustedes cuando se acerca el animal lo van a ver muy pero muy cerca. Entonces la experiencia es verdaderamente maravillosa y única. Pero yo dije las grutas, pero también ustedes pueden desplazarse hasta San Antonio Oeste, hasta el puerto del Este también. Que en estos lugares también van a poder verlas. Toda esta zona es zona digamos que se puede decir un área natural protegida. Entonces es por eso que ustedes van a ver mucha vida natural. No solamente les voy a aconsejar que vayan a este lugar para ver la ballena franca austral, sino para que puedan aprovechar todo. Ya que en este momento se puede decir que es la temporada baja. Muy bien, yo estoy diciendo en este momento. Nosotros estamos hablando que cuando la ballena franca austral llega a esta zona es aproximadamente entre los meses de agosto hasta octubre. Sí, sabemos que en lo que es en esta zona puede extenderse un poquito más el tiempo de las ballenas. Pero ustedes ya tendrían que desplazarse hasta Puerto Madryn para poder verlas. Los precios son bastante accesibles en esta zona. Estamos hablando específicamente de las grutas. Hay muchos lugares en los cuales bajan los precios ya que no es la temporada alta. No es el verano. Entonces ustedes pueden acceder a precios verdaderamente que se acomoden a ustedes. Les voy a dejar en la caja de comentarios un lugar donde ustedes pueden alquilar. Se llama La Ramonita y la verdad que ellos siempre hacen precios económicos para todo el mundo. Entonces si ustedes quieren pasar unos días, digamos, quieren ir a ver las ballenas o quieren pasar verdaderamente un tiempo tranquilos. Quieren desenchufarse de lo que es por ahí. No sé si viven en Buenos Aires o en ciudades grandes. Las grutas les aseguro que es un lugar verdaderamente muy tranquilo y sobre todo fuera de temporada alta. No en el verano, en los meses de diciembre, enero. No es nada que ver a lo que sería la temporada, que podemos decir temporada baja. Entonces traten de aprovechar para poder ver estos animales. Pero bueno, vamos a retomar. Les voy a seguir contando acerca de la ballena franca austral porque la verdad es algo que merece la pena. Yo recuerdo muy bien el año pasado estuve en las grutas, estuve en Argentina. Y bueno, lo que sucedió que había un grupito de chicas francesas y estaban como un poco tristes porque decían ¡Oh, qué lástima! Es como que no pudimos ver las ballenas. Bueno, yo las escuché, me acerqué, me puse a hablar con ellas y les dije Bueno, chicas, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando la marea está baja eso es muy difícil. Ustedes tienen que aprovechar el momento cuando la marea empieza a subir. Cuando está en su punto máximo, puede ser, no siempre se va a dar el caso, pero que las ballenas se acerquen y ustedes puedan verla desde la costa. Sino también lo que pueden hacer, acercarse al prestador servicio que ustedes elijan. Y bueno, pueden decirle, bueno, es posible que hoy se vean las ballenas. Y ellos les van a decir, bueno, hoy se están viendo las ballenas, mañana sí, mañana no. Pero bueno, habíamos dicho antes que los meses eran de agosto hasta octubre aproximadamente. Pero un mes en el cual se van a ver un poquito más es en septiembre. Ustedes tengan en cuenta que en septiembre ya estamos en primavera. Entonces hay mayores posibilidades que ustedes vean la ballena. Entonces yo les aconsejar que, bueno, si ustedes quieren venir a ver las ballenas o quieren ir a ver las ballenas, vayan en el mes de septiembre, que por ahí aumentan mucho las probabilidades. Pero también en el mes de agosto se pueden ver, no es que no se van a ver. El clima por ahí es un poquito más fresco, pero esto no quita la experiencia, ¿no? Porque no es que ustedes solamente, por ejemplo, si hacen, vamos a decir que hacen el avistaje de fauna. No es solamente que van a ir a ver ballenas. También pueden ver con suerte pingüinos, delfines y hay mucha agifauna. Entonces es por eso que les aconsejo que se den el lujo de visitar las brutas, que es verdaderamente una joya. Es un lugar único en el mundo y tanto personas extranjeras como turistas lo van a disfrutar de una manera que ustedes no se imaginan. De esta manera llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y les voy a pedir, como siempre, que no se olviden de suscribirse, dar like y comentar. Nos vemos en un próximo video. Chau!